Si el mismo Dios me dice que te olvidé, al mismo Dios le diré que no puedo. Sin ti no puedo pasar las Navidades, sin ti no puedo pasar el Año Nuevo. Es un pecado que yo te quiera tanto, es un pecado lo mucho que te quiero. Sin ti no puedo pasar las Navidades, sin ti no puedo pasar el Año Nuevo. Es un pecado si yo te quiero, sin ti no puedo pasar el Año Nuevo. Año Nuevo Si el mismo Dios me dice que te olvidé, al mismo Dios le diré que no puedo. Sin ti no puedo pasar las Navidades, sin ti no puedo pasar el Año Nuevo. Es un pecado que yo te quiera tanto, es un pecado lo mucho que te quiero. Sin ti no puedo pasar las Navidades, sin ti no puedo pasar el Año Nuevo. Es un pecado si yo te quiero, sin ti no puedo pasar el Año Nuevo. Es un pecado si yo te quiero, sin ti no puedo pasar el Año Nuevo. Es un pecado lo mucho que te quiero, sin ti no puedo pasar el Año Nuevo. Si el mismo Dios me dice que te olvidé, al mismo Dios le diré que no puedo. Sin ti no puedo pasar las Navidades, sin ti no puedo pasar el Año Nuevo. Es un pecado si yo te quiero, sin ti no puedo pasar el Año Nuevo. Es un pecado si yo te quiero, sin ti no puedo pasar el Año Nuevo. Viene, 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 viene. Vamos a desearles a todos una Feliz Navidad, llena de amor, llena de paz, pero con la herencia de Eladio Romero Santos, ¡Achachín! La gente de La Joya. Orgullo de San Francisco de Macorís, de Serie 56, y William García. ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!